Bueno, la campaña está yendo bien, está generando lo que nosotras queríamos, que era generar conciencia de lo que significa el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, lo que significa para la vida de las mujeres cubanas, hasta el punto de no poder tener una higiene sexual y reproductiva digna, porque por falta de productos tan básicos como las compresas, los preservativos, todo tipo de anticonceptivos, El objetivo era, sobre todo, además de la recogida de estos materiales, era la de generar conciencia, porque sí que nos gustaría remarcar la diferencia que existe entre sororidad y lo que es caridad. Las mujeres de las comisiones obreras, desde luego, si algo tenemos por bandera, es la solidaridad, la solidaridad con las mujeres del mundo, con las mujeres que sufren, y desde luego también, como no puede ser de otra manera, con las mujeres cubanas. Este bloqueo, la ONU, ya lo ha condenado 31 veces, y desde luego, desde las mujeres de las comisiones obreras, siempre hemos mantenido a flote esa frase que dice que todo lo que sucede a nuestro alrededor no sucede a nosotras. El hecho de que las compañeras del Movimiento Democrático de Mujeres y las Comisiones Obreras hayan decidido emprender esta campaña, que es una campaña, ante todo, muy sensible por el impacto que tiene en la reproducción sexual y en la vida de nuestras mujeres, de las mujeres cubanas, que producto del bloqueo estamos careciendo de cosas muy necesarias e imprescindibles para las mujeres, no solo en el tema de la sexualidad, sino en su periodo menstrual y en la vida de los jóvenes y las jóvenes, porque hasta los medicamentos anticonceptivos y los productos anticonceptivos, pero sobre todo, por el hecho de que a través de esta campaña se están sensibilizando a otras mujeres en este país. Y desde luego no tuvimos ninguna duda cuando quienes desde el MDM nos proponen que pongamos nuestra organización, que es lo más grande que tiene este sindicato, a disposición de las mujeres cubanas para que desde esos 87 puntos podamos recoger instrumentos, utensilios, higiene tan básicos para la vida de las mujeres, en este caso de las cubanas. Por tanto, esto se llama solidaridad de clase y desde luego se llama solidaridad con quienes sufren, que en este caso son las mujeres cubanas. El objetivo es el de generar conciencia y en eso estamos, y en este mes de octubre queremos organizar actos en todos los territorios de España para hacer un apretón en la campaña y llegar a muchas más mujeres, sobre todo, porque somos una organización de mujeres, pero también a hombres, a todas las personas en general. A veces no se entiende hasta dónde tiene afectación o hasta dónde puede llegar el daño, no solo humano, sino psicológico, de personas que sufren de un bloqueo como este, que está afectando la estabilidad emocional y la vida del pueblo cubano, que no se puede contabilizar. Tú no puedes explicar la sensación que puede tener una mujer al no tener sus almohadillas sanitarias. Eso no se puede medir. Uno no puede contabilizar el daño psicológico que se le puede hacer a un adolescente que no las tiene tampoco, o a un adolescente que empieza a tener sus relaciones sexuales y no tiene los medios anticonceptivos para poder prevenirlo, para la higiene sexual, para la higiene reproductiva, para la propia vida de las mujeres. Yo pienso que esto es sumar en esa sororidad que necesitan las mujeres cubanas y que necesita el pueblo cubano para hacer caer ese bloqueo criminal que llevan durante tantas décadas y que no les deja autodeterminarse y decidir, ser soberanos y soberanas, decidir cómo quieren desarrollar su modelo social, económico, que ellos y ellas han decidido libremente. El impacto psicológico y social que tiene esto es realmente incontable, inmedible, pero es desastroso en una sociedad y en un pueblo donde además está siendo también afectado por todo el impacto del bloqueo que afecta la vida familiar, que afecta las relaciones de todos los sectores, las relaciones de la familia. Entonces realmente esta campaña es extraordinaria. Nosotros estamos muy agradecidos con los compañeros y las compañeras del MMDM y del Comisiones Obreras. Muchísimas gracias.